¡Eh! ¡Eh! ¿Hincha de qué calma esto? El amigo que está acá delante es hincha nacional. Hincha de Peñarol. De Cerro Cerro. Solamente los hincha de Nacional con las palmas arriba. Tricolores, 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 Tricolores. ¡Habamos los hinchas de Peñarol ahora! ¡Ah! Peñarol, Peñarol, Peñarol. Peñarol. ¡Atención! ¡Escarolores y los hincha de Peñarol, 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 Peñarol! ¡De Cerro Cerro! ¡Atención! 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 ¡Artención! ¡Atención! ¡Atención! Es una chica de cuantos amiguitos, es una chica pobre y particular Es una chica de cuantos amiguitos, es una chica de cuantos amiguitos, es una chica de cuantos amiguitos